Polo, veedor ciudadano, ¿cuál es la gran preocupación que tiene usted como veedor ciudadano con el tema de las ocupaciones de playa y con el tema del enfrentamiento de la alcaldía distrital con algunos ocupantes que tienen legalizado todo lo relacionado con los permisos y con los títulos? Bueno, la verdad es que gracias, doctor Rocayo, este es un problema que está causando grave daño de pronto a este enfrentamiento de trenes de competencia que existe entre la DIVAR, la alcaldía y la institucionalidad y las entidades ambientales. Este choque de trenes ha venido causando un prejuicio, sobre todo a las ocupaciones de espacios públicos que de una u otra forma ha venido siendo objeto de represión por parte de la alcaldía donde desconoce y desconoce las competencias que tiene una y otra. En el problema de las concesiones, se vienen dando unas concesiones de manera ilegal ya que carecen de veracidad de las instituciones que de una u otra forma tienen que certificar los permisos. Hay un problema también grave que es la ocupación de los invasores profesionales que se vienen apropiando de las tierras de los nativos que están en su territorio con una ocupación de 30 y 35 años de estancia ahí y han venido usurpando su tenencia que tienen de la tierra para legalizarla. Una de estas es la ocupación que tiene el hotel de Camerón donde no tiene la legalidad de la tenencia de la tierra y sin embargo procedieron a través de las instituciones a darle unas licencias de construcción y hoy en día se ven en un entuerto jurídico ya que los folios están embargados y hay una serie de acciones que tiene que hacer la parte jurídica y eso es una grave vergüenza para el distrito de la ciudad de Cartagena donde no se define el tema de la competencia. Eso nos viene causando un grave daño a lo largo y lo mismo la tal indiscriminada de árboles y de manglares que son la riqueza que tienen los cartageneros y se vienen apropiando y eso hay que parar de bola. Yo hago un llamado a las autoridades competentes al Congreso a la Comisión Quinta de Cámara y de Senado para que se haga una ley que defina y dirima esta problemática ya que Cartagena cuenta en este momento con casi tres alcaldes el alcalde del Agua que es la Dimar que tiene las competencias sobre eso la alcaldesa que de una u otra forma desconoce las competencias que tiene la Dimar y el alcalde de la calle y tres alcaldes más que tenemos que tienen totalmente competencias pero eso nos viene causando un grave daño y las ocupaciones que vienen haciendo sobre todo en la margen de la carretera que va para la boquilla de la margen izquierda ha venido siendo ocupado con un complejo hotelero que no nos oponemos al desarrollo de Cartagena pero que ha venido causando unos graves daños porque no hay claridad sobre este tipo de normativa que sobre todo Cartagena que es distinto turístico no hay claridad sobre eso